Estamos de regreso, iniciamos este bloque con la oficina para el reordenamiento del transporte OPRED que dio apertura y presentó esta noche las estaciones de transferencia 1 y 2 de la segunda línea del metro de Santo Domingo y conmemoró además los primeros tres años de operación comercial de la primera línea. Ambieris Rosario estuvo allí y nos ofrece los detalles. Rebosante de alegría el ingeniero de Andino Peña, director de la OPRED, vio culminar en un tiempo récord los trabajos de construcción de las estaciones de transferencia o transporto 1 y 2 de la segunda línea del metro donde desde ya funcionan establecimientos comerciales, servicios de internet y teléfonos para el público antes de poner en marcha la operación del sistema de manera definitiva. Al conmemorar además los tres años de funcionamiento de la primera línea del metro, el ingeniero de Andino Peña justificó su construcción alegando que se han transportado 68 millones de pasajeros en ese tiempo lo que representa, según dijo, un gran ahorro en tiempo y dinero para el país y los propios usuarios. Nuestros cálculos nos dan que para transportar 68 millones de pasajeros, que es equivalente a 6 mil pasajeros por hora, se necesitan 900 carros de concha y unos 40 entre minumbuses y microbuses, que usted colocarlo en línea recta toma desde Villa Mella hasta donde nosotros estamos. El ingeniero Peña resaltó que como uno de los principales logros de la primera línea del metro es que hasta el momento ningún pasajero ha confrontado inconvenientes que lamentar. Posteriormente, de Andino Peña junto a la prensa e invitados especiales recorrió las estaciones puestas en servicios de la segunda línea del metro ubicadas en la esquina formada por las avenidas Kennedy y Máximo Gómez. Todo está listo para que el 27 de febrero el presidente Leónel Fernández cumpla su promesa de pasear a los aisladores en la segunda línea del metro. En la estación de la Máximo Gómez con Kennedy, Javier Rosario, Noticias Telemicro. Bien, y mientras se inauguran las estaciones de transferencia del metro de Santo Domingo, atemorizados por los bajos precios que registra el quintal de las habichuelas, productores del Valle de San Juan de la Maguana claman al Ministerio de Agricultura comprar el producto a un costo que les permita por lo menos cubrir la inversión hecha durante la siembra. Y como nos informa, Hilberto Mateo, nuestro corresponsal en la zona, el quintal para la siembra fue comprado a 4 mil pesos. Continúa la recolección de habichuelas en diferentes comunidades de este Valle de San Juan correspondiente a la siembra otoño-invierno. La queja de los agricultores este año es igual a años anteriores. Es que los productores de leguminosa dicen que no existe un precio justo por el cual ellos puedan vender su producto. Hasta ahora están por el suelo, por la razón de que nosotros compramos 4 mil pesos y nos están pagando a 2 mil 100 y a 2 mil 200. Hay pérdida, como se está mediando las chichelas ahora, hay pérdida. Manifestaron que con esta actividad sin precio justo, ellos no obtienen ningún tipo de ganancias, razón por la cual llaman la atención a las autoridades del Ministerio de Agricultura para que fijen precio a las habichuelas. Desde San Juan de la Maguana, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro. Del Sur nos vamos al norte porque el Centro de Formación y Acción Social Agraria de Santiago pide la urgente intervención de las autoridades de migración debido a la supuesta complicidad existente entre militares y redes de tráfico de haitianos ilegales quienes exigen entre 3 mil y 4 mil pesos para penetrar a territorio dominicano. Según los integrantes del Cefasa, todos los haitianos ilegales que penetran al país por la frontera norte lo hacen sin ningún tipo de dificultades. Y estas personas están organizadas para atraer personas aquí a la República Dominicana y en esta red de tráfico hay una influencia por parte de los militares. La denuncia se dio a conocer luego de un estudio realizado por Cefasa a través de entrevistas haitianos ilegales sobre cómo penetraban al país por la frontera norte. Mire, una positiva, luego de una marcha que inició el pasado martes residentes de la provincia Sánchez Ramírez lograron su objetivo de que el presidente de la República, Leonel Fernández a través de la vía telefónica ordenara la construcción de la carretera Cebicos Don Juan por la que habían hecho un conjunto de reclamos y como nos cuenta Francis Zavala los lugareños están agradecidos por las atenciones que ha mostrado el presidente Fernández. Este fue el drama que tuvieron que vivir los municipios de Cotlí, provincia de Sánchez Ramírez. Los ánimos se caldearon, pero el contingente policial que lo esperaba en los alrededores del Palacio Nacional tenía un orden de no permitir violencia. Nadie da macanazos porque estén boceando y porque estén diciendo y porque estén discutiendo. Lo único que hay que hacer ahí es estar en su puesto y esperar la decisión que vamos a tomar los superiores de aquí. ¡Queremos la carretera! Por momento todo se tranquilizaba y luego llegaba el general Pérez Sánchez tratando de calmar la multitud que solo buscaba llegar a la casa de gobierno. Y es que los comunitarios llevan más de dos años demandando la construcción de la carretera Cebicos Don Juan que une estas comunidades con el Distrito Nacional y el Nordeste y finalmente en 20 días serán iniciados los trabajos. Ella ha dicho que el presidente le habló, que el presidente le dijo que confiaran en él, que le dieran un voto de confianza. Igual situación vivieron los comunitarios de los distritos municipales de Caballero y Comedero Arriba, quienes también viajaron desde Cotuí y piquetearon el frente del Ministerio de Obras Públicas. Porque aquí se hacen, parecen nada más los grandes proyectos y la de los pobres campesinos no cuenta para nada. Francis Zavala, Noticias Telemicro. Bueno, no sé si usted lo sabía, pero la República Dominicana es uno de los principales exportadores de banano orgánico para Europa. Pero, ¿qué ocurre? Ese sector está atravesando por una crisis muy importante. Robert Antonio, nuestro editor económico, nos explica por qué. Robert, muy buenas noches. Buenas noches, Libio. Esta producción de banano orgánico que se exporta hacia países europeos está en las provincias de la línea noroeste, pero en la actualidad la cigatoca negra amenaza la cosecha. Estas y otras informaciones en las económicas de este día. Productores de banano de la línea noroeste se quejaron de la cantidad de fungicida enviada por el Ministerio de Agricultura para hacer frente a la plaga de cigatoca negra, la que consideran insuficiente para la magnitud de este hongo. Salvador Esteves, presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Banano, dijo que si se aplican los controles sanitarios, fertilizaciones y químicos permitidos a tiempo, no se pierden las cosechas, aunque el costo se eleve un poco más. Los proyectos que se van a ejecutar en la cuenca que el 27 de mayo del 2011... La Asociación de Caficultores a Esperanza exige de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana cumplir con la promesa de instalación de invernaderos, viveros forestales, así como el otorgamiento de becas universitarias y la distribución del abono orgánico entre los productores que les hicieron. Tras meses de rumores, publicaciones y especulaciones, una de las más esperadas salidas a bolsa en los últimos años ha empezado a tomar forma. Facebook llega a Wall Street buscando recaudar 5 mil millones de dólares. Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, actualmente de 27 años, ganó el año pasado 149 millones de dólares entre salarios, bonos y compensaciones. Me pregunto yo, medio en broma, medio en serio, si no es posible que cada uno de los usuarios de Facebook no tomen como parte de los accionistas, porque indirectamente somos los que hemos contribuido a que esta red social llegue casi a los mil millones de seguidores en todo el mundo. Es toda la información que tengo por el día de hoy. Desarrí, Elivio, porque le tocaría su parte, aunque sea un dólar. Así es. Buenas noches. Gracias, Robert Antonio, nuestro editor económico. Pasamos con otras informaciones del orden político. La candidata vicepresidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Margarita Cedeño de Fernández, les dijo hoy que la administración de Danilo Medina relanzará a la provincia de Peravia como una zona turística. Además, se trabajará en el estímulo al sector de la agroindustria. Indicó que las condiciones están dadas para iniciar la industria sin chimenea en la región sur. Cedeño de Fernández ofreció sus declaraciones tras encabezar una caravana multitudinaria en el municipio de Baní. La manifestación política recorrió varios barrios de la demarcación sureña, donde fue acogida por personas de todas las edades que se identifican con su campaña política. Y seguimos en el patio morado, porque el presidente en funciones del movimiento Contadores y Auditores con Danilo llamó a los más de 76 mil contadores egresados de las distintas universidades del país a apoyar la candidatura de Danilo Medina. Simón Hiraldo manifestó que el candidato del PLD reúne las condiciones personales e intelectuales para dirigir los destinos del país en momentos en que la economía mundial avizora turbulencia financiera que debe ser manejada con conocimiento visionario. El presidente en funciones del frente habló durante un encuentro de coordinadores provinciales del movimiento político para apoyar la candidatura de Medina. Y de las actividades electorales pasamos al presidente Lener Fernández que encabezó en el día de hoy el acto de inauguración de la primera etapa del proyecto habitacional Villa Progreso que alojará a 256 familias damnificadas de la comunidad Carlos Díaz, esto en el municipio de Tamboril. Luego de que un alud registrado en el año 2009 sepultara todo el poblado, Jenny Acevedo nos explica cómo esta acción le devuelve la alegría a los residentes de la zona. El proyecto levantado con una inversión de 194 millones de pesos a través del Instituto Nacional de la Vivienda cuenta con 256 apartamentos de 40 metros cuadrados que beneficiará a familias afectadas por el deslave registrado en la cordillera septentrional que afectó a más de 400 familias de Carlos Díaz. Su sola presencia aquí, señor presidente nos llena a todos de mucha satisfacción en especial porque hoy usted nos acompaña para dejar inaugurado el proyecto INVI Villa Progreso Tamboril. Tanto el alcalde de Tamboril así como el representante de las familias favorecidas agradecieron y valoraron de positiva la inversión realizada por el gobierno la cual les permitirá a las familias significadas vivir de forma digna. Que la comunidad de Carlos Díaz se llena de regocijo en el día de hoy al recibir de mano de usted señor presidente las llaves de las viviendas. No veían la esperanza de volver a tener un techo y volver a tener un hogar pero en ese momento el Estado de la República Dominicana que lo encabeza usted se mudó para Tamboril. La directora del INVI indicó que para el mes de mayo del año en curso se iniciará la segunda etapa del proyecto habitacional completando 352 apartamentos. Asimismo Fernández expresó que el presidente ha invertido en Santiago mil millones de pesos en soluciones habitacionales en los últimos 12 meses. Desde el municipio de Tamboril Jenny Acevedo, Noticias Telemicro. Bueno, nuestra pregunta para toda esta semana ¿Qué piensan los dominicanos y las dominicanas en relación a lo que hacen las agencias antinarcóticas en la República Dominicana? Bueno, hoy quisimos conversar con transeúntes en la calle Julio Verde. Bueno, en cuanto a la extensión de droga aquí en el país yo la veo positiva porque realmente en la calle se está sintiendo menos. No están más o menos están recatando mucha droga eso es lo que se ve a la vista. La NSD está haciendo su trabajo por donde quiera usted oye que cogieron tantos kilos que cogieron por allí que quitaron tantos paquetes se está viendo que ellos están haciendo su trabajo. Puntos positivos para la NSD Amplidas Noticias Accesa a nuestro portal en internet www.noticiastelemicro.com También siga nuestros contenidos a través de nuestro canal en YouTube Nuestra cuenta en Twitter y nuestra cuenta en Facebook Ahí no hay condición de tener dos En el ensanche quisqueya temen que se desplome este edificio y cause una tragedia y conmemoran en el país el Día Mundial de los Humedales Esto y más después de la pausa